¡Hola amigos de las Lightguns y de Goon4i Air! Hoy vamos a hacer algo un poco más complicado y es reutilizar la cámara de un Wiimote para usarla en una Gun4i Air Cuando no podemos encontrar la cámara DF-Robot porque no hay stock o simplemente tenemos nuestros Wiimotes estropeados y queremos reutilizarlos pues esta es otra opción que podemos utilizar para estas pistolas Al final la cámara de DF-Robot es también la misma que utilizan los Wiimotes Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos y cómo hacer este circuito para poder reutilizarlo también en nuestras pistolas Bueno, lo primero son los elementos Esencialmente un Wiimote que hemos desarmado Yo en este caso os enseño ya aquí en lo que queda la placa base Esto sería la parte de la cámara Yo le he quitado ya la chapita porque aquí tenéis varias opciones Podéis quedaros con la chapita y esta caja digamos y engancharle a ver si se ven esos pines que hay ahí Podemos reutilizarlos y engancharlos Yo personalmente voy a dejar lo que es la cámara tal que así ¿Vale? Así peladita Y voy a meter ahí, voy a soldar ahí en esos puntos lo que son los cables ¿Vale? Entonces, nuestro primer elemento La cámara del Wiimote Ya la hemos sacado ¿Vale? Más Tenemos El cristal de cuarzo de 25 MHz o 24 MHz Tiene que ser Como este Luego vais a ver la lista de los elementos de tómeras en la descripción del vídeo De cuatro patas ¿Vale? Por otro lado Una plaquita PCB Para poner todos los componentes Dos resistencias de 2K7 Una de 33 MHz Y un... Ahora me acuerdo como se llama esto Un capacitador cerámico Y aparte un conversor de 5 voltios a 3,3 ¿Vale? Porque la cámara se alimenta de 3,3 Si tenemos que... Que hacer la conversión Lo podemos hacer así O con una serie de resistencias De momento voy a utilizar este conversor Pero a lo mejor más adelante Os pongo como hacerlo con... Con resistencias Que serían tres resistencias de 10K ¿Vale? Aparte Los cables Los he colocado del mismo color Que vienen en el esquema del manual de GANFOR AIR Para... Para no liarnos ¿Vale? Entonces... Yo lo primero que hago Es coger todos los componentes Y en base a... A lo que es el documento de Yaibi Que lo tenéis ahí Voy colocando Entonces, bueno Pues principalmente Si os fijáis Eh... Pues... Vamos a tener... A ver que lo veáis Voy a dejar un huequito Vale... Vale... Voy a poner ahí el condensa... El... El... Facilado... Y el primer condensador El de 33 Y el primer condensador... El de 33 Y el primer condensador... El de 33 cristal, entonces voy a aprovechar voy a poner también lo más junto posible luego por detrás tendremos que hacer algunos puentes lo ponemos ahí, y luego van las dos resistencias de 2K7 vamos a unirlas con el capacitador a ver, vamos a doblar bien las patas que podamos reutilizar todo va a ir apretadito esto ya es cuestión de cada uno ahí tenemos una y la otra lo mismo hablamos eso, por ahí no sé si vais viendo va quedando así la cosa y luego tendríamos el conversor que este lo podemos poner también pegado a ver, la pata del conversor tenemos una que es la de salida que es la que tendría que ir con con estos pinos, así que la voy a colocar tal que así para que coincida por detrás entonces lo tenemos así y por detrás tenemos todo esto luego nos faltaría también ir poniendo los cables voy sujetando las patas de todas maneras de las cosas para que no se me caigan ya este lo vamos a dejar para el último de momento vamos estirando todo así lo tenemos más o menos colocado lo que vamos a utilizar y ya no se nos cae de tal manera que luego los puentes sean más fáciles de hacer bueno, ya dejaré el conversor para final vale, esa parte lo tenemos así ya están chulas mis uñas, ya están descoloridas pero vale, y luego tenemos que seguir el esquema de JB también para ver donde ponemos cada uno de los de los cables vamos a tener que aprovechar alguna de las patillas que nos sobran porque va a haber que hacer puentes por detrás entonces, por ejemplo si os fijáis vamos a tener que poner el pin 1 según el esquema de la cámara tiene que ir a la resistencia de 3,3 así que esa la colocaríamos ahí vale y podríamos soldar ya pero también tenemos que tener en cuenta que esa pata de arriba es por ejemplo el cable morado no, perdón, ese es el cable azul el cable morado va al otro extremo de esa resistencia y de ahí a la cámara vale, entonces es un poco lo que hay que ir viendo donde tenemos que ir colocando cada uno de los cables y poniéndolos y poniéndolos antes de soldar vale, entonces bueno por el momento tenemos esto y ahora voy a ir soldando cada uno de los cables en su punto y haciendo todos los puentes correspondientes vale, lo último que soldaremos es la cámara vale, entonces vamos a ponernos ahora a soldar bueno, pues antes de seguir con las soldaduras voy a hacer un pequeño cambio que me he dado cuenta y es que la resistencia de 33K para no tener que hacer un puente desde la parte donde vamos a tener que soldar VCC con la cámara como hay muchos puntos que hay que soldar en VCC para evitar tener que hacer un puente desde aquí hasta aquí lo que voy a hacer es mejor juntarlo y ponerlo aquí arriba y evitamos un puente vale, entonces lo ponemos ahí porque estos si lo veis estos 3 S y esta pata del del oscilador van a ir juntos aparte del cable de VCC que va a la cámara luego en el otro extremo va el el cable que va a ir al pin 8 de la cámara entonces yo creo que está mejor así que como lo había puesto anteriormente para la parte de GND sí que nos vamos a tener que hacer algunos puentes porque hay que llevar desde aquí tendremos que llevar desde GND del del transformador habrá que llevar a esta pata a la otra pata del del capacitador y luego a la cámara entonces es un poco la parte más compleja creo que voy a empezar primero por lo más simple que sería por ejemplo la pata de la resistencia que va al pin 8 vale que esa es sería el cable morado para liarnos menos entonces voy a preparar el cable morado este de momento voy a quitar como ese no va a ningún sitio adicional pues vamos a empezar por ese preparo el cable morado vale pelamos y le metemos ahí estoy metiéndole ahí justo donde está metida la propia patita de de esa resistencia vale ya lo tenemos ahí y vamos a empezar a soldar vale pues ya tenemos uno vale podemos soldar también lo que sería el el pin 7 que es el que va a la pata superior derecha del oscilador del cristal oscilador entonces vamos a preparar ese sería el cable azul lo preparamos también si podemos meterlo junto con la pata pues mucho mejor ahí lo tengo ya aquí aquí incluso que vamos a intentar ir preparando los cables que van a las otras patas para que como luego se va a quedar fijo como no metamos las cosas luego va a ser más complicado moverlo así que voy a preparar también el cable GND aunque ahí vamos a tener que hacer puentes pero así dejamos soldado ya lo que es el cristal el cuarzo oscilador hago lo mismo lo levanto un poquito y también queda ahí metido vale la otra pata como va a haber que soldarla con los otros nos da un poco igual pero vamos a preparar estas dos y vamos a soldarlas y vamos a soldarlas vamos a por la otra vale ya tenemos tres de los cables que van a a la cámara luego los dejamos todos más o menos colocados cortaremos por aquí para que tengan la misma distancia vale el siguiente pues vamos a ir a por el VCC este ya le tenía pelado este le vamos a poner directamente en el otro extremo del condensador del condensador de 33K vamos a ver cómo está vale aquí hay que juntar unas cuantas juntas vamos a esperar porque se me ha levantado tengo esto aquí bajado y me está estorbando vale el rojo el rojo ya le tenemos puesto el condensador de 33K ya está del todo soldado ahí lo veis con el rojo y el morado ahora tenemos que juntar la pata superior izquierda del cristal con una pata del capacitador con una pata de una de las resistencias de 2K7 y con la otra 2K7 también así que aquí vamos a ir haciendo puentecitos y luego iremos cortando lo que hago es que aprovecho las propias patas las junto en la dirección que necesito para que me sirvan también como base para el estaño con una pata Esta la voy a bajar también porque al final como son tan gordas las resistencias de 2K7 Se ha quedado un espacio de una hilera de agujeros entre medias Se ha quedado un espacio de una hilera de agujeros entre medias Se ha quedado una hilera de agujeros entre medias Se ha quedado una hilera de agujeros entre medias No las tiréis porque posiblemente nos vengan bien para hacer los puentes que tenemos que hacer Las dejamos por aquí porque alguna no puede servir Se ha quedado un espacio de agujeros entre medias Entonces como veis se ha quedado ahí un pequeño cruce Esta es la pata del osciloscopio Esta es la pata de la resistencia de 33K y también el cable rojo Que lo unimos con el capacitador con una de las resistencias de 2K7 y con la otra resistencia de 2K7 Aquí nos quedaría todavía otra parte por juntar Que es la pata de la pata que es la pata de el transformador del transformador de corriente este, pues este hacemos lo mismo, lo vamos a poner en la situación, como es la de en medio, a ver si puedo poner más pegado, ahí, lo voy a dejar así, pegadito a la resistencia, y hacemos lo mismo, aprovechamos ese trocito de la pata de la resistencia que tenemos y lo juntamos todo. Cortamos ya el sobrante. Vale, ya lo tenemos. Todo el VCC que va a la cámara ya lo tenemos. Luego habría que poner el cable rojo también, habrá que poner otro cable rojo del VCC-IN del transformador que irá al Arduino, pero si lo dejamos para luego, de momento. Vale, este era uno de las soldaduras más complicadas. La otra complicada es la de tierra, porque aquí tenemos que traer tierra desde el Arduino, desde este punto tenemos que llevar al otro extremo del capacitador y desde ahí, aquí también, a esta pata que ya hemos soldado con el cable que va a la cámara. Así no sé si nos van a llegar estos trocitos, me parece a mí que no. Tendría que ser desde aquí. No, porque además no va a cruzar, así que mejor lo vamos a hacer con cable negro también. Así que vamos a cortar un poquito de cable. Bueno, pues he aprovechado y he cortado también los cables que van a ir luego al Arduino. Vale, y de los colores como tenemos en la cámara de ferro, del amarillo, el verde, el negro y el rojo. Vale. Bueno, como vamos a jugar ahora con tierra, con GND, pues tengo aquí otro trocito que es con el que vamos a ir haciendo los cálculos. Esto tenemos dos opciones, o hacemos el puente por aquí encima, que no es lo más bonito, pero así van todas las soldaduras hacia abajo. Pues si no, a lo mejor de la otra manera es un poquito más complejo, no sé. Bueno, yo creo que lo vamos a hacer por arriba. Entonces vamos a ir midiendo, porque tenemos que hacer varios puentes. Entonces uno tiene que ir desde la otra pata del capacitador a la otra pata del cristal, que ya habíamos puesto por aquí. Entonces, bueno, más o menos por ahí. Vamos a cortar. Por aquí. Pegamos con las superuñas. Vale. Bueno, vamos a soldar primero este punto, que aquí no hay que meter más soldaduras ya. Luego hacemos el del otro punto, que aquí hay que sacar otro, que vaya aquí y es aquí al Arduino. Así que vamos a empezar por este. Vale, se me ha caído. Maravilloso. Perdona que se engorrona. Vamos a hacer el puente con el que ya teníamos soldado de la pata. Vamos a hacer un poquito para acá. Y hacemos ese puente. Vale. Hemos hecho el puente con el nuevo cable. Con el nuevo cable y con la pata del cristal loscilador Y el que ya teníamos negro de GND que va a ir luego a la cámara Pues ahora, este que ya tenemos soldado Lo tenemos que llevar Al otro extremo del capacitador Pero ahí tenemos que sacar otro Así que vamos a coger el otro trocito que teníamos todavía Del cable de corte negro Lo pegamos ya Y lo metemos también Nos estoy metiendo todos por el mismo agujero De la pata del capacitador Perfecto, que no nos toque con la otra Porque está muy juntica Vale, sería ese de ahí No sé si se ve bien Ese de ahí Pues vamos a soldar eso Y tenemos otro de los puentes Esto es quizá la parte un pelín más complicada Dos puentes Vale Pues ya le tenemos también Y como ya le tenemos Voy a cortar las patas ahí Que ya no sobran Vale 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 Este también que hicimos antes también lo voy a quitar ya, que ya sobra, y vamos dejando limpio todo esto. Vale, pues lo dicho. Ya tenemos ese, ahora hay que llevarlo a la pata GND del transformador de 5 voltios a 3,3, que nos ha quedado arriba, según la posición que pusimos, pues nada. Corto un trocito, en lo pelo también, vale, y lo metemos. Ahí lo tengo, va a quedar por encima de la resistencia, luego si se lo colocamos un poquito y tal, este cable lo podemos dejar por ahí metidito, ese luego lo podemos llevar por allí. Vale, pero también vamos a aprovechar y metemos ya el cable largo que va a ir al arduino, el negro, más largo o la distancia que queráis quedar, para ponerle. Igual, lo meto todo en el mismo agujerito, así no hay que estar haciendo demasiadas puentes, que a ver, cabe el cable, eh. Esos, vamos a aprovechar la letra, ahí está fenomenal vamos a soldarlo ya va quedando menos esta parte vamos a ver por donde pongo el estaño perfecto vale pues ya tenemos ese ya tenemos este vale vamos a aprovechar ya y vamos a poner el cable rojo que va al arduino en el transformador de corriente porque es lo único que nos falta ya ahí en esa parte y así también podemos cortar esas patitas me he cortado por ahí uno largo también rojo vale preparamos y este va a quedar en la tercera patita queda por ahí un poquito por debajo de la resistencia está bien los hilos estos pero se doblan un polín y a veces cuesta empujar un poco la resistencia que si no no veo de dobles estamos torpes estamos torpes hoy ahora vale pues ya le tengo metido así que vamos a soldar la tercera patita del transformador de corriente un pelín más vale pues ya está esto estaría completo esta parte lo único que nos queda es los cables de SCA y SCL estos van a ser fáciles vamos primero porque aquí ya van los dos justo a los otros extremos de de la resistencia de 2K7 lo último que nos queda entonces aquí lo que vamos a preparar son directamente los dos aquí da un poco igual a cuál resistencia pongamos cada uno el tema es que luego vayan a su sitio vale entonces preparamos voy a hacer primero el amarillo esto vamos a juntar ya tanto el que va al arduino como el que va a ir a la cámara vale y a la resistencia que más rabia orde pues ven al amarillo a esta a la primera meto los dos vale y soldamos esa patita a ver es que pierdo el equilibrio esto con un poquito más de estaño vale a ver que no se haya suelto ninguno perfecto pues ya solo nos queda el verde igual cogemos el largo y el que va a la cámara pelamos también las puntas al otro extremo de la resistencia de 2K7 que nos queda ya por soldar lo dicho yo las estoy metiendo por el mismo agujero para evitar tener que hacer muchos puentes que no se bueno se me ha salido una y vamos a por la otra por el otro extremo y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver Ah, se me han salido. Vamos a ver, ya los tengo de nuevo. Vamos a ver que no se le ha soltado ninguno. Vale, pues lo que es el circuito lo tenemos, nos falta solamente ya juntarlo con la cámara. Vamos a quitar ya todas las puntas que nos sobran. Todo está más duro. Vale, bueno, pues habéis visto cómo queda un poco la cosa por ahí detrás y por aquí. Vamos a colocar un poquito los cables, que quede medianamente decente. Vale. Bueno, al no ser componentes SMD, pues queda un circuito un poco vasto, pero bueno, menos de una piedra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, separamos cables. Los que van al Arduino son estos largos de aquí. Los dejamos aparte, incluso si queréis los podemos trenzar un poquito. Vale, para que quede mejor. Vale, eso por un lado. Y los que van a la cámara, pues igual. Los juntamos todos un poquito. Los trenzamos. Y lo que vamos a hacer es que tengan ahora todos la misma distancia, porque alguno se ha quedado más largo que otro. Entonces, eso me sobra. Vale. Vale, pues aquí los tenemos todos. El negro, DGND. Rojo, VCC. Amarillo, SDA. Verde, SCL. Azul, OUT. Y el morado que, bueno, simplemente engancha con el rojo en la resistencia de 33K, perdón. Vale, pues vamos a ver ahora la camarita. Bueno, pues la camarita es esta. En este caso, si veis, esto enganchaba, tal que así, tiene justo una muesca que hace el enganche. Esa muesca es la parte de abajo. Pues entonces, dejando la muesca hacia abajo, así contamos los pines. Muesca abajo, ahí, pin 1, pin 8. Y aquí es donde viene lo complicadillo, porque ahora hay que hacer una soldadura fina, fina. Aquí ya es más complicado. Entonces aquí, primero el rojo, que es el que va al pin 1 según el esquema. Vamos a dejarlos todos peladitos ya. Vale, un poquito. El siguiente es el que va a Ground, que además el 2, el pin 2 y 3 van unidos. Hay que hacer un pequeño puente en la cámara. No sé, no es el negro, ese es el morado. El azul, perdón. Vale. 2, 3, que son el negro. El pin 4 no lleva nada. Nos vamos al pin 5, que sería el verde. Vale. Pin 6 es el amarillo. Vale. Pin 8, digo pin 7, perdón. Azul. Y pin 8. El que va a la resistencia 33. Vale. Entonces un poquito, así es el orden. Y así es como lo tenemos que soldar. Pues aquí yo lo que hago primero, me cojo otro estaño, un pelín más fino que tengo. Y lo que hago es irlo poniendo en cada uno de los pines, digamos, de la cámara. Si esto resulta más complejo podéis utilizar, incluso recortar todo lo que sería el apartado de la cámara. Aquí cada uno a su gusto. Yo lo hago así porque creo que ocupa bastante menos la cámara. Y podemos meterla incluso en pistolas más pequeñas. Veis, ahí suelto un poquito de estaño. En el 2 y 3 voy a soltar que quede entre los dos. El 4 no hace falta. El 5 un poquito. El 6. El 6. El 6. Vale. a ver si vamos a mostrar un poquito a cámara cómo queda la cosa a ver voy a enfocar que lo veáis vale y ahora ahí hay que soldar las cositas como se me va a mover porque aquí el peligro es que se nos mueva la cámara voy a coger las pinzas con la lupa para poder hacerlo porque si no me veo que voy a estar aquí gritando en arameo esto es la parte más complicadilla por eso ya os digo que como son soldaduras más pequeñas así que si podéis hacerlo como os digo de la otra manera pues va a ser por una pistola un poco más grande pues mejor porque aquí hay que tener cuidado ahora coger una postura para que no tiemblen las manos voy a hacerlo tranquilamente y ahora os grabo el resultado bueno y os muestro el resultado mejor dicho bueno pues ya lo tengo he sudado eh a ver queda más o menos así a ver que enfoque que no se toquen sobre todo las soldaduras y ahora vamos a soldarlo a un arduino y a probar que funciona bueno pues traemos el arduino y vamos a soldar los cuatro puntos para hacer la prueba de momento no vamos a poner ni botones ni nada simplemente queremos comprobar que la cámara funciona así que vamos a dejarlo con la misma longitud como hicimos con los de la cámara bueno está más o menos igual pelamos y bueno pues ya sabemos rojo a VCC cogemos el estaño cogemos el estaño cogemos el estaño estaba mirando en los agujeros de arriba estoy tonto joder joder a ver no te sueltes ahora ahí lo tenemos ahora sujeto vale cable rojo a VCC cable negro GND o o y Vamos a cortar el sobrante, vale, cable amarillo SDA, apin 2, cable verde, apin 3, apin 3, apin 3, apin 3, apin 3, apin 4, apin 4, apin 4, apin 4, apin 4, apin 4, apin 4,